El triángulo de las bermudas Alejandro Agostinelli, ¿cómo estás Alejandro? Bien, un gusto. El señor Pablo Romay, especialista en fenómenos paranormales. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. Y el señor Selemen Elú, vicepresidente de la acción de pilotos de líneas aéreas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va señor? ¿Bien? Bueno, yo los invito a ver el primer tramo de nuestro informe previsto en dos momentos de nuestro programa sobre el tema del triángulo de las bermudas y después vamos a algunas consideraciones generales. Por favor. El 5 de diciembre de 1945, cinco aviones de combate TBM Avenger con una tripulación de 14 hombres había partido de la base de Fort Lauderdale, Florida, para efectuar una misión de entrenamiento. Una vez sobre el Atlántico, la escuadrilla se desorientó por las malas condiciones del tiempo, al punto que el jefe, un experimentado piloto de guerra, creyó encontrarse sobre las aguas del Golfo de México y ordenó a los aviones dirigirse al este, hacia Miami. En realidad, estaban volando rumbo a África. ¿Qué pasa con tu brújula? ¿Qué pasa con tu brújula? Estoy perdido. Aquí estoy, Keller. Sigue la radio. Roger, esto es muy raro. No podemos tomar ninguna dirección. Estamos sumergidos en la niebla. No vemos nada. Hay respuesta. ¿Cuál es 19? ¿Cuál es 19? Fue lo último que se supo. A esta comunicación le siguió el más absoluto silencio. A partir de ese momento se inició una de las más vastas búsquedas de la historia marina, pero no se halló el menor rastro de los aviones desaparecidos. Nació así el mito del Triángulo de las Bermudas. Una zona limitada por Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas, en la que se siguieron sumando historias de naufragios, desapariciones y sucesos inexplicables. Esta zona coincide geográficamente con el viejo mar de los Sargazos, conocido desde la antigüedad por todos los marinos como una zona peligrosísima para la nomenación y en donde sucumbieron galeones, bergantines y carabenas. Estudios oceanográficos demostraron que se trata del lugar más desapacible del Atlántico debido a procesos locales de tipo sísmico, marítimo y meteorológico. Allí, a pocos kilómetros del canal de Panamá y cerca de la península de Florida, confluyen las más fuertes corrientes marinas, verdaderos ríos vertiginosos que se desplazan en medio del océano. La más notable es la corriente del Golfo. Su acción, más las tormentas caribeñas y de las Bahamas, configuran un clima difícil. A esto hay que sumarle que es una de las zonas del mundo donde se producen furibundos, huracanes. Las insondables fosas atlánticas contribuyen a que el lugar se torne muy peligroso. La fosa de Puerto Rico, uno de los vértices del Triángulo, tiene 5.000 metros de profundidad. En este sitio, las fuerzas de gravitación son diferentes a las del resto de la Tierra. La brújula marca en esa zona el norte geográfico y no el magnético, produciéndose una desviación de 20 grados de la aguja. La leyenda se alimentó durante años de las más variadas hipótesis y los enigmas suman una alarmante cantidad de víctimas. Aproximadamente 50 aviones civiles, 150 aviones militares y alrededor de 200 barcos. En mayo de 1968, el Scorpion, uno de los primeros submarinos atómicos norteamericanos, desapareció poco después de entrar en la zona del Triángulo. Meses después, fue detectado a 4.000 metros de profundidad y nadie supo explicar la tragedia. Norteamericanos y soviéticos integraron en octubre de 1975, una expedición que procuró estudiar científicamente los sucesos extraños ocurridos en la zona. Pese a la precisa investigación, no arribaron a conclusiones importantes. Lo mismo ocurrió con otras expediciones comandadas por científicos italianos, franceses, alemanes. Ninguna logró resultados positivos. El misterio del Triángulo de las Bermudas permaneció indescifrable. En 1985, el piloto de un avión israelí que pasaba por la zona, vio repentinamente cómo el instrumental de navegación enloqueció. Durante casi media hora continuó volando sin la asistencia de los instrumentales de la nave, pero al salir de los límites del Triángulo, volvieron a funcionar correctamente. A lo largo de los años, cada uno de los episodios fue construyendo el mito del Triángulo de las Bermudas. ¿Fantasía? ¿Realidad? Ninguna explicación científica responde a los interrogantes. Solo se sabe que es una zona de tormentas caribeñas y de corrientes marítimas vertiginosas. Esto es suficiente para explicar que la zona se haya convertido en escenario de tantas tragedias. La parte final de la primera referencia de este informe tiene que ver con los aviones. Y habla de que el instrumental se vuelve loco. ¿Cuántas veces usted cree que ha pasado sobre el Triángulo de las Bermudas, señor? Mire, yo desde el año 1958, que vuelo sobre el supuesto Triángulo de las Bermudas, y de haber visto este reporte antes, tal vez hubiera tenido un poquito más de cuidado. Pero me sorprende realmente, digamos, este mito, digamos, sobre el Triángulo de las Bermudas. Claro, no es un mito inventado por nosotros. Está metido en todos lados el tema del Triángulo de las Bermudas. Pero ¿cómo está en la comunidad de los pilotos? Usted no tiene ninguna anécdota personal para revelar. Pero ¿cómo está metido en la comunidad de los pilotos? ¿Qué dicen los aviadores que transitan esa zona? Mire, yo puedo hablar en nombre de los aviadores comerciales, de las líneas aéreas regulares, y le aseguro de que no existe el mito, no existe ni siquiera el temor a lo que es el Triángulo de las Bermudas, porque es una zona totalmente normal, de navegación normal. Tal vez sí, si entramos en detalles, algo hay de eso en la década del 40, del 50. La navegación se basaba exclusivamente en los radiogoniómetros, el ADF, que es una estación que emitía un señal en una frecuencia muy baja, y los instrumentos apuntaban hacia esta estación, que hoy día es una broadcasting de radio también, que se usa para navegar, y cuando había algún comunonimbus, alguna nube conductiva en el área, los instrumentos se enloquecen. A mí me han pasado muchas veces, pero no en el Triángulo de la Bermuda, en la zona de Tandil o de Buenos Aires, donde hay tormentas muy activas. Es decir, que le puede pasar en otros lugares que los instrumentos... Sí, pero esto hablamos hasta la década del 50, después vienen los instrumentales, digamos, las radioestaciones de muy alta frecuencia, los BOR, que tienen un alcance de 200 millas, que no se ven afectados para nada, digamos, las marcaciones, por los fenómenos meteorológicos. Y en la actualidad, Fernando, ni hablemos. Los aviones tienen sus inerciales propios, sus plataformas inerciales, el GPS, y no depende para nada de una marcación terrestre. Hablábamos del año 1945, cuando desaparece aquella primera cuadrilla, que es el punto de partida, digamos, como decía el informe, de esta historia del Triángulo de las Bermudas, de las desapariciones de aviones y también de barcos. Agostín, ¿y vos tenés referencias anteriores, digamos, a algunas otras circunstancias en este lugar? Sí, hay, digamos, los autores que se empezaron a interesar en la investigación del tema del Triángulo de las Bermudas... Más allá de Charles Berlis, que seguramente es el más famoso, ¿no? Sí, sí, es el más famoso, es el que un poco retoma una tradición, porque ya había varios autores antes de Berlis que habían publicado libros acerca del tema, incluso había sido un tema muy popular en la primera revista que se publica sobre el tema de los ovnis, de los platos voladores. En el año 45, la revista Fate es la primera que se hace eco de todos estos misterios, ¿no? Y en esa revista se empiezan a publicar algunos antecedentes, algunos casos curiosos de extrañas desapariciones de barcos y de aviones en esa zona, en esa región. Poco a poco, o sea, en el año 64, es la fecha en la que se adopta un nombre, el Triángulo de las Bermudas, a partir de un artículo de Vincent Gades en una revista que se llamaba Argosy, en una revista de temas fantásticos, digamos. O sea, en una revista donde mezclaba la ciencia con la fantasía, ¿no? De este tipo de publicaciones que ahora también son tan comunes. Claro. O es decir, hay, sí, antecedentes misteriosos, entre comillas, ¿por qué? Entre comillas, porque fueron considerados misteriosos por autores que ya estaban sensibilizados con el tema y no por sus contemporáneos. Es decir, aquellas historias anteriores a mediados de este siglo fueron encontrados a posteriori, no fueron considerados misteriosos en la época, excepto un caso célebre que es el caso de Maris Celeste, que es una especie de gran mito alrededor de ese barco que fue encontrado... ¿Qué es un barco que desapareció? Un barco que no desapareció, sino que se encontró sin su tripulación. Sin su tripulación. Esto lo refería a Berlis también, de algunas desapariciones de tripulaciones y no de barco. ¿Qué querés decir, Pablo Romay, como investigador del fenómeno OVNI? Sí, lo importante, retomando un poco las palabras de Agostinelli, es destacar que Charles Berlis marca un hito, ¿no? Es decir, hay un antes y un después de Charles Berlis a raíz del gran bestseller que él escribió. Pero lo importante, cuando nosotros, en nuestro departamento de computación, empezamos a hacer una depuración estadística de los casos de desapariciones misteriosas y enigmáticas en la zona, nos encontramos con que no había tantas víctimas en personas y en vidas humanas, ni tantas desapariciones, a tal punto que no llegamos a reunir ni siquiera 200 casos. Todo esto se logra en base a tres cuestiones. Primero, una actualización permanente del catálogo. Segundo, la depuración estadística propiamente dicha. Es decir, descartar casos dudosos, descartar casos falsos o falseados, porque, como bien se ha dicho, el mito del triángulo existe, ¿no? Y a raíz del fenómeno OVNI es una de las hipótesis que más ha pegado, si vale el término, en la sociedad por el hecho de asociar las desapariciones, de relacionarlas con el hecho de que en la zona se hayan presenciado avistajes de fenómenos OVNI, de objetos voladores no identificados. Bueno, la pregunta que dejo pendiente para después de la pausa y en tal caso para vos. Comprobado, desde tu estadística, cuántos casos de desapariciones hay de aviones y de barcos, ¿eh? Para después de la pausa, ¿sí? Perfecto. Ya volvemos donde vamos a poner el segundo tramo de este completo informe. Desapariciones, catástrofes, naufragios, ¿qué misterio ronda al Triángulo de las Bermudas?